El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, visitará el municipio de Progreso y Valladolid este viernes para encabezar actos multitudinarios, según informó Eleonay Contreras Soto, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional en Yucatán. Estamos convocando a todos a las 10 de la mañana en Progreso, se va a realizar en el Malecón, frente al Parque de la Paz, ahí frente al Malecón, a las 10 de la mañana y por la tarde, a las 3 de la tarde en el centro de Valladolid, en la plaza principal, a un costado de la plaza principal, ahí estará Andrés Manuel y evidentemente viene a apoyar a todos los candidatos de Yucatán y hacer el campaña. Él, de hecho, está arriba en las preferencias en Yucatán, cosa que nos da mucho gusto y con la presencia de él se van a consolidar todos nuestros candidatos. Durante la rueda de prensa en la que estuvieron presentes Francisco Rosas, líder del Partido del Trabajo, Hernán Hernández del Partido Encuentro Social, todos integrantes de la coalición, afirmaron que AMLO encabeza todas las encuestas presidenciales con 45 puntos, seguido por Ricardo Anaya con 33% y MIT con el 22%. Por su parte, el líder del PT señaló que el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador también incluye a los reporteros y periodistas de Yucatán y del país. No vemos tanta masacre y tanta sangre en este sector como lo vemos en el norte, sin embargo, sabemos que no es del todo libre el ejercicio de su profesión, es un cáncer que ha venido impregnando en todos lados y pues el periodismo no se ha salvado. Nosotros creemos que forman parte muy importante de la sociedad, la comunicación sin duda alguna es algo imperante en todo gobierno y creemos que de manera incluyente ustedes deben de participar en la transformación de este país. En los dos eventos masivos, se espera la asistencia de más de 10.000 personas, manifestó Contreras Soto, además que dejó en claro que los asistentes irán por su voluntad, pues ellos no acarrean gente. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francelipat, Notivisión.